¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Infoclima Día Martes. Excelentes condiciones para la provincia de Córdoba con cielo despejado, buena presencia del sol y amplitud térmica con mínimas de 6, 7 y 8 grados y máxima que alcanzarán los 29 en Córdoba capital. En Traslas Sierras, buena presencia del sol, máxima de 26, al igual que en el noreste de la provincia de Córdoba con máximas de 27 grados. Para el día miércoles, buena presencia del sol, las máximas alcanzarán los 28. Aumento de temperaturas para el jueves con cielo con nubosidad variable y si las condiciones no cambian para el viernes, volveríamos a tener lluvias con máxima de 25 grados. Sábado ya se estabiliza con cielo mayormente cubierto, máxima de 25 y aumenta levemente las temperaturas para el domingo con buena presencia del sol y máximas de 27 grados. Recuerde, para más información, infoclima.com. Hasta la próxima.